Estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones con el lema No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Durante este mes de octubre, tendremos cuatro actividades muy importantes. La primera semana estará enfocada en la oración. La segunda semana en ofrecer tu sacrificio. La tercera semana en dar tu ofrenda económica. Y la cuarta semana cuenta lo que has visto y oído. Recuerda, tú también puedes ser un misionero anunciando y proclamando el Evangelio a todas las personas con las que te encuentras cada día en la familia, en tu comunidad, en el estudio, en el trabajo. Porque una iglesia que no sale, se queda encerrada en sí misma y muere. Porque una iglesia que no sabe anunciar a Jesucristo, no es misionera. Y si la iglesia no es misionera, deja de ser iglesia.